No creo que por esto no solo podremos resolver la crisis de representación política de los sectores populares en Argentina. Sí que podemos hacer experiencias saludables, grandes, y que aporten a este tiempo de una manera diferente. Que salga de ahí los... Yo creo que la gran problema tenemos que tener crisis de representación política en nuestras propias demandas. Eso es lo que yo creo, yo creo, ¿no? Esto es un correo, estoy estudiando en ese marido, estoy por el calor, estoy por el río. Pero me parece eso, que sí que tenemos mucho para aportar. Que lo hemos hecho, que como que hemos encontrado muchas veces ya, o sea, porque esto viene del encuentro de mujeres, que lleva más de 30 años, viene de esta experiencia también de los 90, de mujeres tan diversas que nos hemos encontrado. Viene de la experiencia, incluso de la experiencia sindical. Esta experiencia sindical es donde mujeres tan de distintos espacios sindicales, distintas centrales, distintas cosas. O sea, que no es nuevo tampoco, porque nosotros lo armábamos en el 2005, 2006, 2005, 2006. Ya armábamos todo esto donde la gente ya ven, cruzadísima toda, ¿no? O sea, era una gran experiencia, pero una experiencia muy rica para nosotras. Yo creo que sí, que tenemos mucho para aportar. Incluso, creo que el movimiento de mujeres es un papel de lucha. No sé, pienso que podemos aportar más por la continuidad de esa lucha y de las reivindicaciones. Entonces, que por ejemplo, el movimiento de lucha, ¿y qué tiene? ¿Alta más? Nosotras con fraccionadas. Sí. Como que más cerrado a veces, si no nos unificamos todos, digamos, todas esas, digamos, si nos unificamos todas esas, nos parece que seguimos más con el poder delante de fuera. Y el movimiento de mujeres tiene una experiencia como larga y abierta. Eso es lo que veo, vía abierta, vía abierta, sin síntesis. Por ejemplo, el otro día leía un texto que, por ejemplo, no me lo compré, se llama Pueblo Feminista, donde habla justamente y retoma algunas concepciones que implican a los encueblos, ¿no? Y que el pueblo, como que implica, como que está explicando varias cuestiones, ¿no? Dentro de reivindicaciones, incluir dentro de las demandas, demandas que son puntuales, o un montón de cosas. Y le decía que una de las cosas, por ejemplo, la Clópez, pensador, digamos que pensó mucho el populismo, en el latinoamericano, dice que, se inserta dentro de las tradiciones teóricas, dice que en todo proceso del pueblo no tiene que haber una idea de la confuera, ¿no? Entonces, esta autora, no a mí, y ahora le voy a hablar de un montón de cosas, dice que podemos hablar de un pueblo feminista, porque son las indicaciones, son incorporaciones de temas que traemos a la vida y al mundo político, sin liderazgo. que no hay liderazgo, o sea, lo que nos implica que no podemos tener un espacio de poder mayor dentro de la democracia representante. Se ve que nosotros podemos entre nosotros elegir, esta es nuestra referenda, y vamos con esta, y este es el pueblo feminista, y allá vamos y ganamos la elección, peleamos en la elección. ¿No sabíamos? ¿No sabíamos que permitiendo? ¿No sabíamos que permitiendo? Claro. Y que nosotros tenemos todo esto de sombras, tentáculos, estamos muy armadas entre nosotros, a la vez somos fuertes, no somos débiles, pero no podemos como encontrar estos espacios de poder más clásicos, siendo que igual estamos transformando constantemente, y que tenemos mucha relación, ¿no? entre, es, estamos todavía acá, muy acá, siendo tan diferente, que quizás no tenemos que ir por esos lugares de poder clásicos, esa era como lo que yo quería tratar de ir. Por eso es como, estoy atando todos los puntos, ¿no es? Porque por ahí nos rompemos la cabeza de ver cómo escapamos ahí, y... Sí, no tenemos que poner a la Secretaría General de la CGT. No, no, no. No, tenemos que tapar una nueva de las secretarias. No, no, yo no puedo, yo creo que, yo, yo, yo quisiera discutir eso. Yo creo que ojalá tuviera una secretaria instrumental de la CGT, Lo que digo es, es para seguir la línea de lo que estamos hablando de analizar, ¿no? No es que tratar de poner esto, de que el feminismo tenga una única al líder que va y... sino que tratar de que el feminismo, el movimiento de alzafez, la transversalice y después de que no salga una única, si no hay una paz que se hace. Pero eso creo que es un proceso largo, yo recién, este movimiento, este país, lo que está ocurriendo acá, está arrancando, y hoy, yo en una reunión que compartí con la realidad, porque en ese momento estábamos en la comunidad, vamos a hablar, me parece que nosotras, esa generación, nosotras somos un tránsito, nosotros no, nosotras nos vamos a protagonizar, pero los que vengan y las que vengan van a protagonizar, nosotros tenemos que trabajar esa tierra para que eso pueda ocurrir. Igual eso es lo que ocurre siempre, no es que nosotras vamos a, es como, si vos te ponés a ver la historia, o sea, todo de una manera o de otra, es eso, estoy pensando en esto de todo el mundo, pero no soy un amante, no soy un amante, no soy un amante, no soy un amante. Porque hoy somos más protagonistas que hace 20 años, y a la vez, por 30 años. Claro, este protagonismo que sentimos que nos falta, que sabor a poco, que tenemos como amante de todas esas cosas, creo que sí, vendrán a las mujeres, o vendrán a las mujeres, o que es feministas, pero antes que nosotras, hubo otros con el mismo hambre, y antes con el mismo hambre. Y con el tránsito, y con el tránsito, y con el tránsito, y con el tránsito. Y con el tránsito, y con el tránsito, y con el tránsito, y con el tránsito, y con el tránsito. El poder no se tiene, es una relación, hasta que no pensemos de esa manera, no lo vamos a poder entender nunca. Y a la vez, en esa relación, del poder, es poder también mirarnos para atrás, digamos, porque esto que sentimos nosotras, lo sintieron todos los otros antes. O sea, esto de que estamos sembrando, yo lo siento todo el tiempo, la Paula es un dibujo que se llama La Siembra, que es como, justamente, o sea, yo a veces siento, ¿cuándo vamos a cosechar lo que sembran? No sé cómo se cosechan, ¿saben? Pero muchas veces lo pienso, y realmente me elevaron mucho los sesos, no es que no lo piense, pero la siembra que hacemos, es como que es constante, y somos parte de todas esas miles anteriores y tan atrás, que fueron sentando. Entonces, nosotros también estamos sentando. ¿Cómo nos vamos a expresar? ¿Cómo vamos a disputar? Porque sí queremos disputar, sí queremos que otros discuten, sí queremos acompañar el proceso de todas las que disputan, sí queremos hacer, todo eso que hayamos. Pero ¿cómo hacerlo? Quizás es una tarea que, ¿qué? También hay que pensarla bien, hay que reforzarla, hay que... Pero con estos elementos en el medio, ¿no? Estaba 30 minutos, vamos a hacer cerrado. No, pero miramos ya. No, 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 no. Y esto es cada vezㅠㅠ Sino que tenemos que entender el sentido de la singularidad. No si una, vamos a alejar, o si vamos a hacerlo avance. Mientras entendamos el sentido de la absurdidad, pero que pasa, con complicidad de los valores, porque no es si sacamos el ATE, es atravesar la seguridad, para mí es eso, es el feminismo, es el feminismo, lo Canadian siempre, no es ellos con nosotras, somos todos humanos. Hay que transformar entre todos, Entonces mientras estemos todas asumidas, la grita pasa a ser un otro. ¿Dame que yyeres? No, me quedé pensando en lo que vos tiraste de los movimientos. Antes de eso, porque va también en relación a los libros, de cómo pensamos las infancias, el viernes que el lunes ti talleres en una escuela secundaria, segundo año, cuarto año, y con esta consigna de que en la escuela no se podía hablar de Santiago Maldonado, y me causó mucha gracia, porque todos debatiendo si se puede hablar o no se puede hablar, yo tenía un taller el viernes que era de violencia no noviajo, y el lunes de consumo problemático. El viernes arrancamos y me dijeron, «Profe, hoy la marcha es Santiago Maldonado, pero la fue primero». ¿No? La maestra con cara de pan y fútbol, nadie lo han asustado. ¿Por qué? Claro. No, esto, ¿qué pensamos nosotros de los jóvenes? Porque todos nosotros de los jóvenes, ellos pueden o no pueden, si van a estar diciendo que van a hablar, si no pueden hacer, si no pueden hacer, si pueden opinar. Bueno, y los jóvenes ya lo están haciendo, ya lo están haciendo, ¿no? Exactamente, eso es su propia vida, ¿no? Pero también los adultos infantilizando a los pibes y poniéndolos en tu hogar como si no fueran ni siquiera sujetos de esta sociedad, ¿no? Y los pibes, con su multiplicidad de opiniones, digo, principio, con un montón de información, porque además los pibes tenían segundo año, estoy hablando de 14 años, ¿no? Llenos de información sobre el derecho, pudieron debatir con un montón de preguntas, digo, la importancia de adultos que puedan contestar, ¿no? Digo, por la dificultad, también tenemos nosotros los que podemos contestar, digo, pero, ¿por qué a quién preguntarle, no? Un pibes con un montón de preguntas y todos nosotros debatiendo si les vamos a contestar o no. Bueno, me pareció como muy grave la figura de que poco los debates entre adultos infantiles, ¿no? Como, ¿y qué va en relación también a esto? Porque parte de lo que vimos fue cómo los medios representaban a los jóvenes en torno a drogas, consumo, yo qué sé. Y el video que yo les mostré, claro, en un video yo me dijeron, este, ¿y qué hay que ver? Era un video de un comentario, que para mí me resulta que está bueno para el taller, pero claro, tiene 7 años, que tiene 8 años, que pasa el toque con mi vida. Sí,這邊 y para mí. Pero bueno, parte de 7 años, difícil de mismo modo de filmar, y los que iban a tomar el toque, los que iban a tomar el toque, y me juzgaron, y me dijo, no, no, no. ¿Para qué era nuevo? Porque era del 2010, bueno. Bueno, porque después de que me creditaron el video como no viejo, me dijeron, porque nos siguen representando así. Dicen, los adultos siguen diciendo que nosotros no podemos opinar, y estoy ya de cuarto año en el taller de la provincia y los tíos decían pero yo en el 2019 fui presidente pero no puedo opinar pero me dicen que me calle porque no sé digo, todos los primitos con defectos digo, de verdad todos los colores políticos escuelas privadas tienen un montón de opiniones pero con muchas opiniones sobre la política sobre lo que piensas sobre lo que creen con muchas quejas en torno a nosotros cómo los representamos cómo los miramos lo que opinamos de ellos cómo todo el tiempo estamos hablando de ellos como si ellos no estuviesen y eso me lo marcaron todos le digo como y estos libros también aportan a cómo pensamos esas infancias qué es lo que tenemos que representar cómo nos vamos a vincular con esos sujetos que son sujetos de derechos no de ahora hace 100 años digo, bueno cómo hacemos para relacionarnos con esos sujetos que están reclamando que existen y después pensando en los movimientos de mujeres porque ahí también digo pasa que personas que pertenecemos al movimiento de diversidad así es en esos términos de gay, lesbianas trans, sexuales etcétera podemos somos parte de un montón de manifestaciones de marchas de protestas y cada vez que hacemos algo no vemos eso pero también tiene que ver con los propios tabúes los sindicatos sí discuten secretarías de igualdad de oportunidades que se tienen que ver con género de género pero le cuesta mucho discutir la diversidad le cuesta mucho nombrar a compañeros gay, lesbianas otra vez hace poco estaba en Chile con compañeros de la FEDCRU que se han comido en el sindicato de profesionales de la salud allá y claro en Chile se está debatiendo lo del matrimonio porque Vallelec presentó la ley de matrimonio igualitario y ellos querían sacar un comunicado lo primero que responden los dirigentes de Chucut estaba ahí lo primero que responden los dirigentes fue ¿para qué nosotros que somos un sindicato de salud vamos a hablar de matrimonio igualitario? no tienen afiliados igual en la Argentina y en la Cuba igual también igual cuando teníamos que cerrar la marcha hubo la mayor parte de la diligencia del sindicato nuestro dijo no tiene nada que ver con el sindicato este tema y solo el secretario en el área en ese momento la secretaria de Junta que era Gabriela dijo vamos a la marcha y vinieron ellos dos con una cantidad de compañeros que teníamos pero también el debate era ¿por qué los sindicatos debemos estar hablando de esto? ¿qué tiene que ver con la vida del trabajo? bien y eso señala el tabú a eso iba digo como ser mujer también tiene una cuota de poder cuando por ejemplo podés ser una mujer digo porque hoy por hoy hay una representación de una mujer una buena la representación de una mujer que disputa moda con otra mujer que se encuentra en el poder o en otro país con una mujer que representa lo modosito la madre la subisa la buena pero fuerte porque es aguerrida porque es madre digo hay una representación pero también hay una boca de poder en ese lugar las mujeres que responden las mujeres heterosexuales pueden responder fácilmente y eso hace que sea más fácil que las mujeres se unan pero no que se solidaricen con la lucha que nosotros en la marcha del orgullo que siempre invito la verdad que las personas heterosexuales no vienen si vienen porque están comprometidas ya porque están organizadas en la organización social los sindicatos no vienen no tienen una columna sindical digo dos padres de sindicatos uno atrás del otro digo no tienen afiliado bueno parecerá que no pero de ahí cuando analiza ese tabú que no logramos quebrar que al día de hoy no logramos quebrar hay varias cosas me parece no logramos quebrar ese tabú o sea más concreto no logramos romper ese tabú pero logramos dos leyes fundamentales y no logramos el de abuso si bien somos muy poderosos en los sentidos son muy debiles y quizás me parece que son cosas para que por lo menos que las pensemos y como también los movimientos por la diversidad sexual cuántos de ellos se achicaron se desgranaron vos haber logrado esas leyes y también es como todas las cosas para revisar todo para revisar y ustedes no también te acuerdo como obviamente en esto ¿no? en el tabú gigante que no estén ahí y todo lo demás y y que sí que las mujeres tenemos como movimientos las mujeres yo no me considero como las mujeres pero como las mujeres tenemos un lugar que invita a la asociación más fácilmente porque somos la mitad ¿no? y que esa unificación que no nos nos hace poderosa en un sentido y nos hace muy debiles en el otro porque además en nuestra entre las mujeres es donde se espera que seamos nosotras las que resolvamos las tareas del cuidado no el movimiento del ejército no se piensa en ese movimiento aunque ahí dentro estén un montón pero se piensa en estas o sea la estructura económica la desigualdad la estructura desigual económica está montada sobre ese movimiento sobre ese o de esa humanidad no sé cómo hace incluye la idea etcétera pero que se monta ahí en esa humanidad entonces eso hace también algunos niveles por un lado de sí como decimos de poder porque son las que tienen como una dominación muy clara no sé muy contundente muy unificadora más que clara muy unificadora y a la vez nos hace débiles porque somos el porque tenemos eso porque no se logra la organización del aborto y se logra la ley de identidad y género si hablamos de los cuerpos por una unidad por una unidad y aborto nosotros acá o sea son temas para que nosotras y nosotros podamos pensar creativamente como parte de nuestros propios procesos sin yo creo que sin las condiciones que generó el movimiento LGTBI nosotros ni siquiera hubiéramos logrado avanzar todo lo que avanzamos con el nil a menos por ejemplo o sea no lo hago como por eso así como no hubiera avanzado el nil a menos no existía la piquetera de los 90 no tenés ni idea en el edito de ti y en el final ¿cuál era el movimiento LGTBI? claro en el movimiento LGTBI también una lucha interna en un momento a ver no era LG era GL esto también fue una discusión hacia adentro nosotros yo estaba visitando el feminismo la letra feminista y decíamos ¿por qué la marcha del orgullo eran pinzas gigantes y digamos esa salvación de los masculinos era como falocéntrico claro era como esto era lo que dominaba también esto se dio y las lesbianas feministas mucho hicieron hacia adentro del movimiento LGTBI también para decir ok las mujeres acá estamos o las construidas mujeres acá estamos las lesbianas también las lesbianas también las que han hecho grandes aportes teóricos para pensar no solo de la decisión de la economía de la economía son también las lesbianas feministas que también hay muchos besos ¿sabes? ¿sabes? completamente y además la importancia de nombrarse cuando a veces empieza esta burla y ahora son el ejemplo y hay un ejemplo y hay un ejemplo y hay un ejemplo y hay un ejemplo está perfecto porque hace falta nombrar todas esas identidades que un día las identidades sean tan múltiples y nos relajemos en las identidades hace falta nombrarla y hace falta ponerla y después la G y hace falta eso es una lucha y después exacto son muchas y son disputas y son digamos son nuestros territorios y ahora yo me gusta por los talleres que dos que por general últimamente son como sindicatos en los que todo el tiempo tengo que fingir una heterosexualidad que no tengo todo el tiempo tengo que hablar sobre eso hacer como un sí me hacen los chicos de mi señora yo hago como que sí que tengo hijos tengo un montón de hijos y ya de todo invento distintas historias según el taller pero todo el tiempo tengo que hacer eso porque sé que me baja el precio político de lo que yo estoy diciendo de lo que quiero plantear como no hay compañeros estoy todo el tiempo simulando la heterosexualidad que me otorga poder y me pasa no en los ámbitos yo siempre me presento como un punto feminista lo que sea me pasa en el ámbito sindical y me pasa en el ámbito que se puede desarrollar esa estrategia y que no la había desarrollado exacto ahí tenemos la idea de a vos no, bueno un poco viejo ya mi... la cuestión no importa que es tomado un poquito lo que habíamos hablado que nos toca como un doble desafío que parece que no tiene que ver con transformar y confirmar la realidad es un poco apoyando reglas viejas porque son reglas históricas viejas en este mismo juego de hablar y desandar y crear reglas en el mundo 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 o sea mientras vamos dando los pasos y es construyendo las mismas reglas que a la vez o sea son reglas de que sea que hay las reglas que están predominantes pero bueno ese es el desafío que estamos andando a esa cosita en función de lo que decía ahora Guille yo en principio quería decir algo que después no lo dije un poco lo de compañeras dirigentes que terminan siendo como masculinas o adaptando posiciones masculinas para poder llevar adelante la función que les toca me parece que esas compañeras mujeres también tienen una construcción y que muchas veces nosotras somos muy críticas de ellas y me parece que eso es una mirada que como mujeres que estamos transitando el feminismo deberíamos modificarlo y si podemos entender lo difícil que es para Guille lo que le toca vivir me parece que también tendríamos que ser muy solidarias con esas compañeras que tenemos que les debe costar y les habrá costado mucho pararse en el lugar que les tocó pararse y que también viene con una construcción y una historia de vida que tampoco cualquiera puede pararse porque una puede pararse en una postura en un instante cuando hay otras que sabemos que tienen como una construcción muy grande y por ahí es más habitual que tienen esa postura también la debe estar difícil a ellas manténganse ¿no? Sí y me parece eso que está buenísimo lo pienso yo al revés también por ejemplo yo no tengo una conflictiva de manera masculina claro por eso como una crítica masculina o qué es lo masculino o qué es lo femenino una cosa y otra pero también hago uso de mi heterosexualidad pero también hago uso de mi heterosexualidad cuando discuto con los femeninos formosa hago uso de mi heterosexualidad cuando discuto con un grupo de mujeres que veo que están duras las demás también hago uso de esa así como el guillo tiene que hacerse de heterosexual yo también hago uso de mi condición no me masculinizo en determinada no sé cómo llamarla no sé cómo decir o sea lo mismo al contrario al contrario utilizo esa carga heterosexual casi 100% soy casi 100% heterosexual nadie nada en total así que casi pero bueno de eso yo no me alcanzo yo hago uso de eso lo hago todo el tiempo para llanar lo mismo que hace guille parceando yo también hago uso de ese poder porque sin eso también me costaría más y después voy a hacer muy cortito pero que no sé no me voy a mirar de esa manera así conmigo me voy a dar un poco de eso y como